Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal Menos visitado off the planet Como vosotros ya sabréis Y bueno señoras y señores Este es un vídeo especial Dado que es otro unboxing Ya sabéis que cada 1225 años hago un unboxing Y bueno pues 1225 años después Hoy toca un unboxing Me ha llegado un paquetito Un paquetito que vamos a ver que es lo que trae Que es lo que tiene dentro este paquete Yo teóricamente sé lo que hay Pero evidentemente pues Así por fuera no se ve absolutamente nada Así que toca abrirlo Y a ver que es lo que contiene El paquete misterioso Vamos a ver A ver si lo puedo abrir Con cuidado porque yo soy muy torpe para estas cosas Y esto está muy bien cerrado la verdad Así que vamos a ver Si encuentro una ranura O voy a lo bruto No veo por donde abrirlo la verdad Aquí parece que hay algo Pero Joder Esto es complicated Vamos a ver Cuidado Así me rompo la boca y todo Ahora abrir esto Vamos a ver Voy a tener que abrirlo a lo Hull Hogan Cuidado Que dentro de una bolsa Hay otra bolsa Hay otra bolsa Que es esto señoras y señores Ya lo imaginaréis En verdad Pero bueno Lo que es top secret es Que hay dentro de esta bolsa Vamos a ver Cuidado Que preciosidad En verdad me está gustando mucho Atención señoras y señores La camiseta Del Flamengo Equipo brasileiro Equipo donde juega Ahora mismo Nada más y nada menos Que el señor Vinicius Junior ¿Pondrá Vinicius Junior Detrás de la camiseta? Voten Nada será como ustedes esperan Y le voy a dar la vuelta a la camiseta Ahora para que veáis Si viene nombre Y cual viene Atención Señoras y señores No viene nombre Ahí está No viene nombre La verdad me hubiera gustado Ponerle Vinicius Pero Pues no le encontré La opción de ponerle nombre En la web donde la pillé Y dije bueno Pues no pasa nada Total Se me acaban borrando todos los nombres Y es más Nombre que pillo Nombre que normalmente Loga feo Le doy mala suerte al chaval Y finalmente Os acaba yendo un equipo enemigo Del Real Madrid O vete a saber donde Así que Bueno Pues ahí está la camiseta La voy a enseñar de nuevo Porque la verdad Es muy bonita Del Flamengo Brasileiro A partir de ahora El Flamengo Se hundirá En la clasificación Señoras y señores Y bueno Voy a ponérmela A ver como queda Señoras y señores Bueno Señoras y señores Aquí está La verdad Queda bien Queda de puta madre Es una camiseta Muy bonita Con cuello Con botón Que se puede abrir Y bueno La verdad Me gusta como queda Así que Señoras y señores Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Un like Que es total Y absolutamente gratuito Mañana no sabremos Si no será Así que Hay que aprovechar La oferta Y bueno Aquí como Dan y Tai Me hago fotos Con la etiqueta colgando Un saludo para todos